Y ahora, vamos con Anette Michelle. Antier, hablábamos de un aparente acoso que se vivió dentro de la edición de Masterchef Latinos con el chef Benito, que además, bueno, sabemos que se hizo muy famoso por la edición mexicana, ¿no? Sí. La que condujo Anette muchos años. Y entonces... Fue como en cinco o seis temporadas. Sí, muchos, que sí, la Kids, pero la no Kids, pero la revancha, pero súbele, pero va a esto. Y entonces van y le preguntan, oye, Anette, ¿qué opinas del chisme? Y dice Anette, pues yo me llevo bien con la esposa, yo nunca vi nada de acoso, es mi amigo, es mi amiga y yo no tengo nada malo que decir de él. Y fíjate que es querido, yo el otro día hablaba con alguien que también es su amigo y que me dijo, es un tipazo, su esposa es adorable, y que él también es adorable. O sea, lo adorable que no se ve a veces en pantalla, porque a veces es muy estricto y muy rudo, es adorable fuera de... Pero bueno, como lo dijimos aquí, teníamos que darle voz a la persona que está diciendo que fue víctima de acoso. O sea, no podemos minimizar las historias, obviamente tampoco las podemos dar por sentado, tampoco podemos decir, sí, 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 ¿no? Simplemente es... No, no se puede. Ella quiere decirlo, bueno, vamos a dar el espacio. Y bueno, Anés Michel está del lado de Benito, o al menos nunca le tocó presenciar algo así. Luego le preguntaron... Ah, pues qué bueno que lo aclara, ¿no? Sí, luego le preguntaron, oye, ¿entrarías a hoy? ¿Cómo ves? Y dijo, no, yo en Televisa estoy porque quería regresar a la actuación. A las novelas. Ajá, no por la conducción. Y tiene razón, y me parece congruente, porque si tú ahorita la ves en hoy, entonces vas a decir, a ver, mentirosa, ¿por qué mentiste? Por convivir. Y mira, el público tampoco está como que muy, que la quiere ver, ¿eh? Tenemos la encuesta, ¿te gustaría ver a Anette Michel en hoy? El 55% dice que no, que jamás. Más de 1.100 votos. Ah. Entonces no anda tan errada, Michelle. 45% dice que sí, que sí le encantaría verla ahí. Junto con Andrea y Galileo. Es que, ¿qué va a ser ahí? Es que, a ver, ya hay dos. Ya hay dos, como de su perfil. Exacto, como de la misma edad, de la misma fama. Hasta de Guadalajara, ¿no? Galilea también es de Guadalajara. Sí, como que no, yo tampoco la veo ahí, ¿eh? Todo muy bien, Anette. Aparte, Anette lleva muchos años sin actuar. O sea, acaba de hacer una novela, pero llevaba mucho tiempo sin hacer novelas, ¿no? Y yo, la verdad es que si la recuerdo es porque ha ido escalando, ¿no? Primero estuvo en la de la tarde y parece que va a estar en la de Juan Ocho. En la de la Estela. A las 9 y media. A las 9 y media.